Hola a todos mis amigos de NDL TV Deportes, les habla su amigo Rolando Rodríguez. El tema de hoy es de Diego Armando Maradona, el famosísimo Maradona, el argentino, llegó para dirigir a los Dorados y a poderlo sacar adelante en su primer debut con los Dorados sacó un aplastante triunfo de 4 goles a 1 ganándole a los cafeteleros de la segunda división del fútbol mexicano. Los aficionados esperan mucho del equipo que ahora está dirigido por el gran estrella mundial. Les deseamos a esta afición y a los directivos y al propio Maradona el mejor de los éxitos en esta temporada que tendrán en el fútbol de ascenso de la Liga Mexicana. Por otra parte quiero comentarles que está muy apagada la Liga Femenil del municipio de Lerma. No nos llega información de los partidos ni cómo va el torneo. En otro tema se reducen este domingo los partidos ya que no hubo jornada en Lerma, Ameyalco y en las demás comunidades por el 15 y 16 de septiembre. Quiero aprovechar para mandar saludos a Alan García, Luna Barrios, Luis García, Belén y Alcachetes. Y les recuerdo que este video lo pueden ver en nuestra página de Facebook de NDL Noticias y en nuestra página web www.ndlnoticias.com. Gracias, hasta la próxima y que tenga felicidad en donde quiera que se encuentre.